Hay un petrolero en la bahía Que amenaza con terminar Con la vida submarina Y los viejos del lugar Bajar al bar A recordar Y es que es tan larga Es tu vida Que todo vuelve a pasar Y ese tren que dices que perdías Ya pasará Ya volverá Y es que es tan larga Hay un tractor junto a las encinas Que amenaza con derribar Y es que es tan larga Y es que es tan larga Y es que es tan larga Es tu vida ¿Qué tememos olvidar? Tú antes tenías ¿Te sabías? Y ahora Me es mal ¿Qué es tu vida? Para ayudar A no recordar Que duermes mal